... ... ... ... Suena... ... ... ... ... ... Acá comienzo a juntar la instrumental y pienso, escuchen todo lo que vengo, te vengo y te demuestro Yo vengo demostrando todo, todo, todo desde acá, yo lo vengo mostrando, punto, punto, junto a la instrumental Te lo vine a decir acá, yo vine a representar, acordate yo vine a representar al Rua y te lo vine a mostrar Como acá, a la vez más, acordate como queda, te lo vine, te lo dije, yo vengo tirando mi frita que se exige Lo vengo haciendo todo y en esto yo no huyo, yo vengo y me acabo, yo vengo tirando rima y te demuestro Como queda y no estamos en la tarima, no me importa nada, lo vengo haciendo desde acá, te lo demuestro Como vengo consumiendo el tiempo, el instrumental que empieza a sonar acá, no será así, nadie me pudo parar Cuando yo comienzo a improvisar, te lo empiezo a decir acá, te lo empiezo a tirar, te lo empiezo a decir todo Acordate como queda y en esto yo no te jodo, vengo tirando rimas y en esto parece que vuela Lo vengo haciendo con estilo que salió de la odisea, te lo vengo mostrando con mi flow, te vengo comandando acá Yo vengo tirando las rimas, demostrando, yo vengo representando a Uruguay, demostrando que la cultura HH es la que manda Yo vengo demostrando que todo esto se te expanda, que lo escuchen todo, yo aquí, yo aquí, yo no jodo Yo vengo demostrando que el hip hop es mi vida, acordate, lo hago todo acá, lo vengo haciendo y no vengo para el combate ya Yo vine a demostrar que yo amo el rap, que amo el hip hop en la improvisación, te lo digo, empiezo a tirar rap y aquí compito con quien sea Lo vengo haciendo y en esto yo no lo repito, te lo digo con mi flow y mi amor, a lo que tengo la cultura HH en mi corazón Acordate, yo vengo improvisando, yo vengo con un bate, lo vengo haciendo así bateando toda la rima Acordate, lo vengo haciendo y nadie me paró jamás, vengo haciendo la rima que salieron universal Cuando lo comienzo a rimar de acá, acordate, yo vengo con la rima que salieron desde allá Acordate, para acá las vengo a rimar, yo no vine a parar jamás, cuando comienzo a improvisar me empiezo a cebar Con esta instrumental que lo vine a demostrar y nadie me pudo parar Cuando yo comencé a improvisar, lo dije hace tres años ya y mi vida sí que se exige después de mucho tiempo Lo vengo haciendo acá, yo vengo mejorando para que lo vea todo en Uruguay, que hay raperos de verdad Yo soy un payador urbano, un MC de profesión de verdad, acordate cómo va a quedar desde acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!